Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy activo mi potencial para realizar mis sueños. Conecto con lo que realmente deseo en la vida, con ese anhelo que viene de lo más profundo de mi corazón y recuerdo. La única limitación que existe es la que yo mismo creo en mi mente y que tiene raíz en mis miedos y creencias equivocadas. Yo soy completamente capaz de manifestar mis sueños. Soy un ser completo y perfecto y conecto con el campo ilimitado de oportunidades que me permite alinearme con mis deseos. Cierro mis ojos y respiro consciente. Pongo mi atención únicamente en mi respiración, agudizando mi concentración. Inhalo y exhalo de manera natural y disfruto consciente de mi respiración. Comienzo a traer a mi mente aquello que deseo de corazón y me visualizo disfrutándolo. Lo hago tan detallado que puedo ver mi mirada llena de satisfacción. Puedo sentir la energía de amor y de plenitud en cada centímetro de mi cuerpo y permito que mi frecuencia se eleve hasta vibrar con esta experiencia. Disfruto en este lugar de amor un par de respiraciones. Y voy transformando toda esta felicidad en gratitud. Inhalando gracias. Exhalando gracias. Hoy, activo mi potencial para realizar mis sueños. Inhalo y exhalo disfrutando de esta sensación de satisfacción y gratitud. Y con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto abro mis ojos. Hoy es un gran día. Intención del día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro.